bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo en play de spirit dragon continuamos donde lo dejamos y hoy nos toca el portal de pasaje oscuro que lo vamos a hacer al cien por cien voy a intentarlo al menos para seguir pues con la senda del cien por cien que llevamos en esta se podría decir que guía si ya se lo estoy tomando como una guía porque ahora sí que sí que lo estoy haciendo al cien por cien así que sí podía tomarse como una guía de momento de momento es una guía porque está al cien por cien todo pero nunca se sabe cuándo puede dejar de ser una guía si lograremos mantener el el ritmo de guía y bueno nos toca este este portal vamos a rescatar a casilla los enemigos aquí pueden ser muy aterradores pero deberías tener cuidado con los tontos preferiría aprenderles fuego tú sí que piensas y bueno pues tiene este portal 500 joyas y cinco dragones está bien curtido y bueno tiene una dificultad digamos normaliza media no es de las más difíciles ni de las más rebocadas pero sí que tiene algunos enemigos que son un poco toca pelotas pero bueno tiene también mucho mucha mariposas tiene va a pillar muchas mariposas y bueno dentro de cada vez no es controleable aunque puede llegar a serlo un poco pero bueno vamos a hacernos la espiral no que pasa que tienen que comer todos esto es increíble macho no me quedan champiñones tienen que pillar todos lo he esquivado voy a ver con el con el dragón con azizi azizi gracias por liberarme de nada amigo me queda otro fondo perritos del infierno una tortuguita que tiene mucho más leche brechas brechas de ayer y hoy protagonizadas por cupido no 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 a estos les gusta jugar con las luces vale entonces si vas en línea recta pues te acabas el nivel aquí en línea recta el nivel se acaba aquí pero ahora nosotros vamos a buscar el 100% por supuesto vamos a rescatar al tercer dragón quedan dos Bakari sabes creo que tú podrías ser el dragón que derrote a nasty north podría serlo es verdad no somos más chulos que un 8 somos chulitos nos lo podemos permitir bueno voy a bajar ahí abajo a pillar champis ya habéis visto lo de arriba como llegar hasta ahí arriba bueno ahora lo vais a ver bueno ahora dentro un ratito bueno primero esto lo hemos hecho esta primera digamos escalada fácil ahora si veis desde aquí se puede comunicar a la cueva de allá que si no haces el tonto como yo llegarás de un salto ay no he saltado tío yo juraría que le he dado a la x de saltar pero me vuelve a trolear el mando joder que una bastón te he perdido coño me da un puto coraje te lo juro o sea me he pasado no sé creo que me he pasado la cueva está ahí abajo oye oye hijo de un coraje esta cosa de verdad o sea si no hubiese saltado yo soy el primero que diga pero es que yo creo que he saltado tío en fin pegáis el salto bien no como yo hice os cargáis a estos malditos cuidado a las tortugas que escupen son tortugas excuidoras pero bueno siempre tenéis vida a los champiñones petardeáis esto y bueno vosotros diréis bueno pues ya está no me voy me subo por aquí error hay que volver aquí para lanzarse hacia ahí abajo que aunque no se aprecia muy bien eso continúa por ahí abajo vale están en gira india así que un, dos, tres, cuatro han cobrado vale hay que activar al fondo y ahora siendo rápidos me pegaron una ostra no puede ser más rápido que el rayo pero bueno más o menos está la idea ahí vale bien me ha pegado la explosión por no mirarme vale y ahora es que me van a morder mira extra ya que he perdido una vida de manera tonta un menos vale ha pegado la flecha joder tío no 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 sólo Cuidado ahhh Vale Dentro de la cueva sigue la cosa Terminado de no caerte Vamos a rescatar a este dragón A para Gracias Spiro Me encantaría ayudarte a capturar a Nasty Pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal No te preocupes El único que va a quedar atrapado es el Ahí, ahí, ahí Chuleándonos Haciendo nuestros Importantes Ha sido un doble tío Ha sido un doble Pero que siempre acabo yo recibiendo Hay hambre O sea Estoy a un toque de morir Espero que afuera ya se hayan regenerado los champis ¿Por qué me hacen falta? Vale Se han regenerado No quiero perder más vidas A ser posible No debería haber perdido ninguna vida en este nivel Si no hubiera sido por el salto fake Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Y no le vamos a dar más vueltas Es verdad que Spiro Yo no recuerdo de ninguna manera de aumentar tus vidas En Spiro Digamos Voy a decir legal Pero digamos de manera de Yo que sé Por conseguir algo Aparte de las De las De las cajas de vida No había de ninguna forma O sea Ni al acumular joyas O a lo mejor en un En algún otro juego Al acumular monedas O después Vale tenemos 396 Vamos a rescatar al que sería el último dragón Obasi Gracias por liberarme De nada amigo Y si os dais cuenta Tenemos 396 de 500 Y 5 de 5 Solo nos quedan las joyas Solo nos quedan las joyas Y... Y desde aquí Se puede lanzar uno hacia arriba Y aunque está un penning escondillo No está mucho Pero llega uno hasta esta zona Alá Me ha pillado tío O sea De verdad Se despacipa Vamos pillando todas las joyas Hay una piquera de un tubo que lo estoy viendo Un pase de que me trollé Me está disparando el otro Vale Vale Una soña me la puedo comer Dos no? Tenemos 458 joyas Subimos Hay más joyas arriba Y bueno Y bueno Y aquí tenemos La verbena final Que va haciendo Su eje de ruta Hasta impactar con la kill Y bueno Pues obviamente aquí Deben de estar el resto De esas 500 joyas Para completar Para completar Una vez más El 100% Completado De nuevo 100% En un nuevo portal De espiro de dragón 100% de nuevo Dentro de la cabeza Ha sido sencillito Solo hemos muerto una vez Porque somos juntos Y no hemos sabido saltar Pero por lo demás Bastante simple 5 de 5 en dragones 500 joyas 100% completado Una vez más Ya llevamos 8100 joyas Así que bueno chicos Yo voy a dejar aquí Que esté goma Tranquilamente Ah bueno Viento Decía No sé con qué Con qué aumentábamos la vida Con estas bolas Precisamente Matando enemigos Que ya tenías Que ya tenías cogida la joya Te daban estas bolitas Y acumulabas tu vida Efectivamente Bueno chicos Spiro se despide Nos vemos en un próximo Gameplay de Spiro de dragón En un próximo Vídeo directo Lo que sea Pero con Spiro seguiremos En gameplays cortitos De portales E intentando hacerlo 100% Como siempre digo Nos vemos Adiós